que tal amantes del básquet bienvenidos a uno contra uno y seguimos aquí en el NBA café de Barcelona que llevamos aquí un mes porque estás ya la cuarta entrevista así que bueno bienvenido Oriol Tres Cobal ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien estoy muy bien me alegro encantado de estar contigo y vamos a intentar amenizar una entrevista que debería ser bastante interesante porque eres una historia curiosa una historia nueva al final eres un poquito nuevo ¿no? un poquito novato muy nuevo soy un rookie de youtube eso es entonces vamos a intentar eso amenizar algo que es una historia muy interesante ¿cómo eres como jugador de básquet Oriol? porque esa es la pregunta que hago siempre y bueno describete un poco vale complicado ¿eh? ¿sí? bueno soy muy tirador tiro mucho de tres mucho incluso tiro más de tres que de dos jugué de base aquí en España los años que estaba en España jugué de base pero en Estados Unidos jugué de escolta porque bueno es un tirador puro 100% y me escribo un base de riesgo o sea me gusta arriesgar pierdo pases o sea bueno este rollo un poco un poco chacho ¿sabes? este rollo de base que arriesga un base de anotador así muy bien ¿de dónde viene lo de tres Cobal? lo de tres ya me imagino que es por tu apellido pero ¿cuál es la historia? yo me llamo Oriol 3 Scorihuela entonces al juntar mis dos apellidos 3 Scorihuela con cines de es la es y bueno lo de Vol fue por el tema de baloncesto y por la barba la barba ¿no? sí es mi padre eso lo tenía yo claro hoy he leído hay un artículo súper interesante tuyo en quién zona creo que eres súper dotado ¿sus así? ¿que ibas un curso por delante? sí iba un curso por delante cuando estaba en primaria hice unas pruebas psicológicas y bueno salieron que si quería podía subir de curso y lo estuve probando un trimestre de prueba y me adapté bien y toda la vida he ido un curso por delante ahora en la universidad voy un curso por detrás por temas de jugar y tal y ni antes me sentía privilegiado por ir un curso adelantado ni ahora me siento mal por ir un curso atrás para mí ha sido natural toda la vida y ya está y muy bien ha sido una vida sencilla y decir porque al final ser súper dotado no es no es tampoco una ventaja de hecho hay bueno hay gente que sufre algún tipo de problema pero tú no soy súper dotado mi o sea súper dotado significa que tú tienes un nivel de o sea a partir de no sé cuánto yo no llego ahí digamos que estoy cerca pero no soy súper dotado en la zona que hicieron un poco de clickbait pero no pero sí sí o sea yo no tengo ningún problema normal a nivel social me considero un tío normal y ya está muy bien hoy empezaste a jugar con tres años y eso me ha chocado mogollón porque sí yo tengo dos niños que van a hacer tres pues ya está y me choca pero que no la pueden casi ni coger tres años es muy pronto de hecho en algunas escuelas hasta los cuatro cuatro y pico no los pillan a los niños yo pude jugar porque mi madre trabaja en el club donde juega mi hermano sí era la secretaria del club y yo está todo el día dando vueltas por ahí porque mi madre me tenía que cuidar y empecé a jugar plan al lado de las pistas no sé qué con la bola y bueno me dijeron si quieres apúntate a la escuela por empezar a los cuatro años lo que has dicho tú y me dijeron bueno va igual mete al chaval ahí a ver qué pasa y se me daba bien y me quedé y empecé a jugar los tres por eso fue la etapa barça que con qué te quedarías de tu etapa barça mira que por cierto tenemos aquí a este que se acaba de retirar ahora la leyenda sí sí lo hemos hecho aquí a propósito un poco con qué te quedas de tu etapa barça una pasada no sé que es muy tópico pero es el tema de los colegas ahora mismo son mis mejores amigos son mis compañeros del barça la mayoría entonces me quedo con eso y aparte los viajes sobre todo las experiencias los torneos era lo mejor más que la liga entonces los torneos cuando fuimos a muria cuando fuimos a madrid bilbao todos los sitios donde fuimos fue brutal y bueno van a armola mucho y ganábamos mucho van a españa de cadete contra donchich la final que fue la gran victoria justo antes de ir el último año antes de irme y con eso me quedo también a nivel de resultados de esto la mente la minicopa el momento de españa de cadete y me llama un poco la atención el tema de eeuu de que para mí siempre desde crío ha sido como un sueño ir a eeuu sé que ahora puede ser más sencillo porque incluso pues hay agencias que te lo facilitan pero he leído que no es cierto que ya empezaste a ir como súper pronto a un campus no es cierto con 8 o 12 años pone exacto y eso macho como surge mira yo tengo unos amigos muy cercanos de la familia que son de nueva york y la mujer es catalana y el marido es americano y viven en nueva york y fuimos de viaje bueno mis padres realizaron este viaje cuando tenía 8 y fuimos con dos familias una familia amiga de mi familia y fuimos ahí y nos apuntamos al campus de los river nicks flipamos de verdad yo flipé no entendía nada pero nos lo pasamos muy bien con ocho años con ocho años había categorías estaba la más baja de todas mi hermano una más y los amigos en otra y la verdad que fue una experiencia brutal y ahí es yo creo que era muy pequeño y idealice mucho el tema de eeuu de nueva york de todo este rollo y ya cuando tenía 12 ya nos enamoró toda la familia también tengo una familia me tío vive en washington y organizamos un viaje a y dijimos hostia tenemos que ir a nueva york cuatro años después tenemos que volver y queremos apuntarnos al mismo campus pero no existía ese campo y nos apuntamos a uno muy parecido organizaba la misma gente y así se fue con 12 y me fue muy bien fue el mvp del campus que guay sí sí ese ese fue muy guay y es una experiencia de lujo y ahí es cuando yo blanquito y español mvp macho sí sí la verdad y ahí te entra un poco el amor por eeuu y cuando tenía 12 años yo dije algún día de mi vida voy a venir aquí seguro y luego te vas a vivir al lado de philadelphia que has estado estudiando high school últimos años no sí yo hice primero de bachillerato aquí y después viaje cuando fui a eeuu con 16 como te he dicho de estar en un curso adelantado entonces hice el primer bachillerato aquí pero repetí a propósito porque por temas de idioma y para alargar un poco la experiencia igual a nivel de baloncesto también me iba bien porque yo acabar high school con 17 a nivel de becas de de universidad no me iba bien físicamente yo soy pequeño y era una desventaja entonces yo repetí digamos primero bachillerato no repetí ninguna clase sabes lo que te digo y después hice ese primero de bachillerato y segundo que se llama 11 y 12 grado 11 y 12 y ya está qué bien y sigues enamorado de eeuu sí he visto muchas cosas la verdad es que he puesto malas cosas en su sitio digamos que como te he dicho cuando era pequeño lo idealicé todo mucho en plan era muy perfecto todo y bueno ahora sí que he visto que hay cosas buenas cosas malas y creo que estados unidos hay que saber qué hacer ahí que no claro y tu futuro que donde lo ves estados unidos españa no te lo has planteado no lo sé es una pregunta con vida jodida jodida sí porque la verdad es que cada año aparecen cosas nuevas que hacer el tema youtube por ejemplo me ha cambiado mucho la vida lógicamente tengo mucho muchas cosas que hacer con youtube tengo muchos planes muy muy ilusionantes entonces bueno el tema youtube sí que a lo mejor me hace quedarme un poco más por aquí pero bueno tampoco no sé me gustó mucho y para vivir me parece un sitio muy guay ahora hablamos un poco youtube el tema donchich que hay un vídeo tuyo muy bueno jugaste contra él le ganaste no es la final de la copa la final de era eso un torneo de hongria fue la primera vez que juega contra él que él no juega en el madrid juega en el olimpiado urbiana y ahora un crack después ese mismo año jugó la minicopa que es el vídeo este vídeo lo voy a subir de aquí vale ayer subir los grupos de la minicopa y después subir el de la final no no pasa nada la gente sabe y fue la primera vez que luca fue con el madrid ya él no había fichado por el madrid iba de invitado y ya fue un escándalo y a partir de allí lo que ha empezado a jugar con el madrid y como somos de la generación uno él tiene uno menos que yo jugamos muchas veces contra él nos hicimos amigos es muy muy bien ha habido pique o no que va que no nos llevamos muy bien con la relación del madrid bueno había rivalidad en la pista pero muy bien antes en la comida has dejado caer una perlita y has dicho que el mejor era él no para mí sí para mí es el mejor jugador que jugaba nunca a nivel de talento o sea es que no nos no había por dónde pararlo sea imposible es que probamos de todo y como es muchas veces y siempre hacía números siempre juega bien hacía jugar para mí lo mejor de lo que es que hace mucho mejor a sus compañeros a todos y aparte él es que falla muy poco se quebró muy poco la toma de decisiones para mí es el mejor de europa los mejores que ha habido bueno vamos a hacer un cambio a youtube aquí viene un poco lo gracioso porque hay una hoy un youtuber que se llama sergi ram a ver di algo bueno ahí está sería espectáculo bueno ya sabes que hemos creado en la entrevista que hice con sergi creé el término hacer un trescobol si lo veis que es pegar el gatillazo en youtube entonces ahora félix también está haciendo un mini trescobol estamos todos aquí entonces joder macho como viviste eso porque le hiciste la cama a sergi entre con cariño con cariño gracias a uno si no me si me equivoco es un vídeo que hiciste con él fue un poco no sé si el un antes y un después por supuesto no es el vídeo de lo que lo cambió todo un poco porque yo me está yendo muy bien la verdad yo estaba contento yo empecé empecé en febrero subí mi primer vídeo el 18 de febrero y me está viendo bien está tenía más visitas que suscriptores la gente me da apoyo no sé qué estaba muy contento y cuando grabé con sergi hablamos antes él me comentó un vídeo de baloncesto real que yo jugaba en sabadell y como él es de muy cerca me dijo ay no sé que estuviese hablando por el twitter quedamos para ir a comer fuimos al palabra guarana a ver un partido es todo esto antes de grabar y dijimos ya pues vamos a grabar algo juntos y fuimos a grabar un día y grabamos los triples de la verdad y ese vídeo bueno él grabó tu grabaste los retos del carro y tal y sí que directo me vinieron casi dos mil subs del mismo día después es como que los vídeos empezaron a poner recomendados todos visualizaciones de ese vídeo cuántas llegó a tener como sabéis pues el mío 45 oye tú crees que obviamente tu producto es atractivo porque es novedoso el tema de que cuentas tu vida un poco desde dentro de un jugador semiprofesional se puede decir pero crees que te ha ayudado también ese hecho a crecer es decir al final tú conoces a tienes muy buenos amigos de que son jugadores de conocer de eso de conocer gente supuesto sí sí por supuesto o el tema de grabar con los del barça sí claro se hubiera conocido no lo hubiera podido hacer y sí sí por supuesto y tengo contactos de gente que y también no la gente youtube expositos amigo mío y quieras o no pues que él ponga tweets de lo que sea pues también me ha ayudado ha sido un poco la suma de todo lo que me ha hecho hoy me llamó la atención es que ahora para preparar la entrevista pues me veo los vídeos atrasados lo de netflix me flipó mogollón porque además una película que había visto yo hace poco y bueno el que pueda que vaya a su canal que vea la historia porque netflix tiene una película se llama amateur de basket y estuviste no sé si a punto pero cerca no es de las historias más locas de mi vida es increíble o sea yo estaba en eeuu pero tranquilamente yo me dijeron y me llegó y me dice mi entrenador mete el correo jajaja nos llamamos muy bien era como nuestro padre entramos la verdad es que la figura que nos mantenía si era muy guay me dijo mírate el correo yo me miro el correo tío y empiezo a leer eso y digo cojones tío pues tú tenías cuántos años 17 y me llega eso tío que nos vieron la peli de netflix y el casting bueno hice el casting por internet ese vídeo no lo va a ver nadie nadie aquí lo va a saber eso yo hablando es que encima el guión era muy raro porque era como que tenía que hablar inglés pero hacer como expresiones españolas yo soy bastante mal actor y el casting es muy cringe o sea pero bueno fue divertido y la historia o sea es que esto lo voy a contar a mis hijos que bueno y me hacían las bromas por el campus del colegio y me decían el actor aquí de hollywood que se nos va a ir que bueno yo la época muy buena verdad yo con gerald henderson como jugador franquicia que bien fue duro la verdad pero bueno íbamos porque nos invitaban y a ver molaba mucho por el ambiente y por todo pero es que nos metieron las palizas durando nos metió 40 puntos lebrón 50 en un show y tú podrías decir tus equipos o jugadores fetiche que tienes que me gustan los 6 es los 6 es por supuesto y me gusta mucho en vid y mejor favoritos deben booker y kairi irving y no ya no de sus equipos tampoco no soy de boston y de fénix pero como jugador me encantan harden ofensivamente me parece un espectáculo que más me gusta mucho clay thompson me parece un me encanta y equipos que me han gustado lo que te he dicho comiendo los spurs del 2014 me parecen una una barbaridad me encanta ver vídeos de suyos como juegan como planteaba el avance esto me pareció los mejores cosas que han pasado en estos últimos años y hasta spurs me gusta me gusta gustarme me gustan muchos equipos pero el deseo de un equipo soy de los 6 es muy bien y ya la última que es la más fácil y la más difícil que es cuál es tu sueño está así que te puedes expandir o vamos decir lo que quieras pues puede ser de youtube o de tu vida ya sabes que aquí estamos abiertos mis sueños abrir una fundación para ayudar a chavales a través del baloncesto mi gran objetivo después de todo youtube es usar la plataforma para hacer cosas de este tipo lo tengo muy claro hice una cosa ahora con para el cáncer infantil hace poco y si lo vi con una niña verdad con una niña sí lo tengo muy claro sí sí quiero mis dos objetivos de youtube a la larga son tener una marca de ropa y de baloncesto que bien y el tema de la fundación que bueno cuando pueda pues ya cuando sea factible ya lo voy a hacer que bien pues oye las mayores de las suertes que enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo que ahora yo tengo que hacer la cama a tresco tengo que hacer un tresco bol gracias a esta entrevista y no fuera coñas que lo estás haciendo muy bien de hoy esto nos viene bien a todos porque al final la comunidad de básquet hay que unirla por supuesto y cuantos más entren y triunfen pues eso se supone que es bueno para todos así que gracias muchas gracias el básquet es vida chicos chao chao chao